Medidas de restaurantes y comida. Todos los miembros del equipo culinario practicarán protocolos adicionales de sanitización, incluyendo el uso de equipo de protección y la preparación de platos de acuerdo con los lineamientos del programa distintivo H. Se han creado horarios especiales para garantizar limpieza rigurosa de las áreas de huéspedes y de cocina. Esto incluye limpieza y desinfección de las mesas y sillas antes de su uso. Se han creado opciones de reserva para eliminar los tiempos de espera. Las mesas se han separado y algunas bloqueado para respetar los requisitos de distanciamiento social. Las estaciones de buffet ahora contarán con personal de asistencia, con su equipo de protección para evitar el contacto de los alimentos e utensilios. Se ha implementado una nueva experiencia de room service, libre de contacto. Se eliminarán los menús físicos. Los menús estarán disponibles en formato de pantalla y o dispositivo móvil. Se reforzará la política libre de efectivo para minimizar contactos.